La cintura que no se me quita Me pasa otra noche pensando saboreando tus besos Saboreando la piel de tus labios que era piel de hueso Y mantengo un momento más triste que tú te marchaste Hacia tierra que te más extrañaste en algo proceso Y mis lágrimas rojan de aguada de tus pensamientos Se descarra vivir en pedazos con este tormento Y me pregunto si te esperas, si valga la espera Y una carta tuya me dice que regresarás Mi amor, te estarás con mi amor ¿Cuándo te amo? ¿Por qué quieres ser así? ¡Gracias! 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 ya no quedan lágrimas se acabó, se acabó, se acabó el dolor se acabaron para mí las lágrimas se acabó, se acabó y todo terminó en mis ojos ya no quedan lágrimas eso y mira quién llegó Zona Libre para ti amor Zona Libre un grito a las mujeres un grito a las mujeres